La recolección de los desechos sólidos de la ciudad de La Ceiba será manejada en los próximos meses por la Corporación Green, procedente de San Pedro Sula, luego que autoridades locales adjudicaran el servicio a dicha entidad que estima el cobro mensual de más de 2 millones de lempiras. Hubo una que ganó su licitación y esto se vio los requisitos que se tenía, que eran todos por cumplirse, y en esta sesión recién pasada se le adjudicó, se definió, se decidió que esto era cierto, que nosotros aceptábamos el dictamen de que esa compañía había ganado esta licitación. Entonces, en ese sentido, nosotros somos claros de que lo que se ha hecho es aceptar el dictamen de que sí, una compañía ganó la licitación y ahora viene un proceso para poder ver cuándo va a hacerse la contratación de esta compañía. Dicha resolución obtuvo la mayoría calificada, a excepción de los regidores Germán Cruz y Gustavo Irías, quienes exteriorizan sus dudas sobre la adjudicación otorgada. Nosotros fuimos a ver las unidades, es cierto, ellos tienen unidades, balleneras, pero también aquí las tenían los otros, tenían parte de esas unidades y cómo hacer el manejo. Al final, esto lo que va a llevar es que cuando nosotros queremos resolver los problemas de aquí, siempre suceden estas cosas. Hay personas que están pensando, como quien dice, en otras actividades, en otras situaciones, y al final la gente, la misma gente que trabaja en esos camiones, son los que viven ahí en esa comunidad, Luis, y ustedes creen que van a dejar entrar esa empresa. Entonces, ya he escuchado algunos rumores de alguna gente que se van a tomar ahí. Entonces, volvemos con el mismo problema en esta ciudad de La Ceiba, que no lo vamos a poder solucionar. Entonces, nosotros estamos aquí para resolver problemas, no para hacer más problemas. El problema que hemos tenido, problemas de crisis, es porque no hemos tenido los fondos. Y el hecho de aumentar, de pagar más, a pesar de que ahorita se está elevando la tasa, no nos asegura de que vamos a poder pagar y esto podría llevarnos hasta una demanda. Lo otro también, y lo otro también, es que estamos también dejando ir las pocas empresas, la poca inversión, seis veñas está yendo, si estos tributos de los seis veños para pagar empresas, de fuera de la ciudad, que hasta ahora ninguna ha sido eficiente, por decir que vamos a traer algo fuera de serie, se ha traído la empresa de dragado que se trae de fuera, no han sido eficientes. La empresa no, que vino a manejar el botadero basura de fuera, tampoco fue eficiente. Entonces, lo hemos hecho mejor, todavía no somos seis veños, y yo creo que es una bofetada para el pueblo seis veños, así que no podemos recortar la basura. Diferentes criterios argüllen representantes del sector privado, los cuales confían una vez más en la decisión tomada por la comuna seis veña. Hay que revisar, pues, verdad, de que todo se haga como debe ser apegado a ley y con la eficiencia requerida, porque la verdad es que, aunque se haya aprobado un incremento del 12% al final, la corporación municipal para la tasa de recolección de desechos, es más caro tener la ciudad sucia, porque cuando el inversionista viene a la ciudad y mira una ciudad desordenada y sucia, eso le da una impresión de que toda la parte legal, jurídica, empresarial, catastral, que es la parte que le interesa al inversionista, está en la misma situación. Así que esperemos, pues, de que esto sea para bien, para la ciudad. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras David Álvarez.